Pues mucho mejor, la verdad. Mejor para mí. Casi voy... directamente. A ver, la hora de entrega... Martes 2 y 45. Ahí va el mini. Ahí va tirado. Casino. No debería meterse. 170 kilómetros. Vale, ahora sí me paso por aquí. Porque vamos a tener que coger por aquí. Por la izquierda. Que me puedo abrir porque no viene nadie. Igualmente lo estamos haciendo bien. Vamos. Aquí viene una guagua. Vamos. Aquí viene una guagua. Pues bien. A ver qué me pasa por aquí. Tip. 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 Vamos a llegar con muchísimo tiempo de sobra, porque estaba prevista para el martes, imagínate. Pero claro, en el ferry ya, el conductor descansa. O sea que no sabí. Menos mal que no lo lleve a descansar antes del ferry, si no hubiera perdido el tiempo. Y gracias a eso, ahora voy con montón de tiempo, y me ahorro. Pues mira, cosa que no sabía, en el ferry descansaba. Me tomé la vía fija otra vez, como los vías tampoco eran tan largos. Pues uno no lo tiene en cuenta, pero ya, con las largas distancias, si. Lo tiene uno más en cuenta. Venga, hasta luego. Hasta luego. Te pego... Te pego la llanta. Te pego llantas. Vale, eh, 108 kilómetros hacemos ya, pero la verdad es que el sonido sigue un poquito de raiente. Eh, continuamos por aquí. No sé, por aquí no hay desvío o sí. No. Pues sí, me la jugué. Menos mal que no venía ninguno por la derecha en ese momento, si no. Es que claro, no se veía. Claro, era una cuesta abajo ahí el desvío, justamente. Claro, si no te fijas en el GPS. Diciéndonos aquí hay muro y no hay desvío, no. Justamente antes del muro hay un pequeño desvío o hasta abajo, precisamente. Venga, ya nos falta poquito ya, 77 kilómetros. Estamos más a nada ya. Y con montón de horas de sobra, de antelación. Bueno, ahora sí tenemos que ir por la izquierda, en dirección a Birmingham. Vamos por aquí. Vamos, güey. Tranquilo. Ahora le piso a los coches, verás. ¡Pooh! ¡Adelanto yo! ¡Vamos! Ahí. Un buen adelantamiento. Eh, este la yuyó. Y el de atrás también la está yuyando. Eh, ¿donde vas? El buen adelantamiento. Vamos, otro más, dime que sí. De la madera. Esto es un renao, verás que sí, por la forma de cabina se nota, vale, me paso por aquí ya, tenemos que coger por aquí. Dirección a Birmingham, es donde tenemos que ir, así que, vamos por aquí. Pasa, pasa, pasa. Ah, vale, por ahí se puede ir a Birmingham también, porque me lo marca a la izquierda del todo, si tengo que pillar por medio, vale, se puede ir por los dos sitios. Está bien, pero claro, yo tengo que ir por aquí, por la cara. Supongo que por allí se podía también, si lo marcaba allí el cartel. Titi, 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 ti. Eh. Luego tenemos que reducir los dos a 50, verás, cuando estemos ahí. Mientras tanto, te adelanto. Hasta luego. Por aquí mismo. Descubierta en Birmingham. Todavía seguimos descubriendo lugares. Casi ni lo digo bien al principio. De la alegria. A ver. Pasito que es tan rojo. No te voy a hacer el semáforo. No te voy a hacer el semáforo. No te vas a hacer lo que pasa. No te voy a hacer el semáforo. No te voy a hacer otra vez. No te voy a hacer una sección. Digo a ver si me metí la pata y me metí por donde no era, pero si, para por aquí, corre, date prisa, con un montón de tiempo de sobra, huevo así, me encanta. Vale, eh, perfecto, así. Ahora con hacer así, solo con esto, y poquito más debería entrar bien. No. No. A ver. No. Eso es, a ver, poquito mas incluso. Ahora si. Ah, bueno eso bien. Listo. Si señor, otro logro. Prueba de conducción. No se que. Distancia conducida. 822 kilómetros. Tiempo acumulado. 18 horas con 23 minutos. Combustible consumido. 324 con 1. Un buen trozo de barra. Como se nota. Los viajes largos. Total. 30.656. Y experiencia. 1219. Vale, voy a llevar a. A. A descansar. Así no lo tenemos que hacer para la próxima. Cuando empecemos. Y creas que no. Es lo mejor. Por lo menos para mi. Eh, eh, eh. Tallera. Y por aquí, por cierto, si. Vamos a marcarlo. Mira, descubrimos otro lugar. 36% con 12. No va. Lo marcamos por si acaso. Si. Y como. Temos. Girar aquí. Bueno, esta vez lo hicimos bien Sin ningún Choque A ver ¿Por qué se mete ahí ahora? No, 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 no Vale, era por aquí, ahora a derecha Nos metemos aquí y a descansar Tenimiento que no será mucho 163 Mayor coste era en las ruedas Y Vamos a hacer una mejora También De motor Si 460 14.000 y pico Pero vamos a estrenar Esto también Oye Me gusta Me gusta Me gusta como queda Ah que me sobra algo de dinero Espérez Había sobrado dos mil y pico No sé si tengo para algo más Que me gusta más cromado Ah si me da Y esto Ah vale Ahora con esto si me deja el escape Amigo A ver si con esto cambia el ruido del camión Pues me tiene frío damage Y se desbloquea montones más todavía Vale confirmar compre Vamos a ganar Dos mil quinientos Que yo elegí a este Como que no A ver Si A ver Como que no Ahora si Uncami A ver Todavía lo sigo haciendo el sonido ese. Y nada, por aquí lo vamos dejando, vamos a dejarlo descansarse en la área de madrugada. Así que bueno, por aquí lo vamos dejando, un par de mejorillas más. Lo más seguro que con este camión, me encuentra, seguramente haga, yo creo que con hacer un trabajo y algunas mejoras, si yo creo que un trabajo más haré con este camión y poquito más. O ir alternando con el otro porque la verdad que el sonido, me dio frito. Lo que no me gusta es ese, aún así con el escape, con el nuevo escape, ya lo probaré la próxima, pero ya con el sonido del escape ahora no se nota tanto, pero todavía sí se nota eso. Mira la parte de atrás, que tiene esto aquí, así que bueno, por aquí lo vamos dejando. Un saludo, hasta luego.